Brian Castaño acepta derrota y halaga a Yermel Charlo, es un gran campeón. Brian Castaño aceptó su derrota en contra de Yermel Charlo por knockout en el décimo asalto, y aprovechó para reconocer lo que hizo su rival en el ring para ser el campeón indiscutido de las 154 libras. Es un gran campeón, señaló el boxeador argentino al término del enfrentamiento, ya recuperado de la primera derrota como profesional. Una pelea increíble, de poder a poder, estaba para cualquiera de los dos. Tuvo la suerte de conectar la mano y ganar por knockout. La pelea fue de muchos intercambios desde que sonó la campana. Ambos salieron dispuestos a soltar sus puños con Castaño yendo hacia el frente y Charlo intentando contragolpear. Los dos pugilistas conectaron sus mejores golpes durante gran parte del enfrentamiento, pero Yermel fue más preciso para quedarse con la victoria. En el décimo asalto le metió un gancho de izquierda que mandó a Brian a la lona. A pesar de que se encontraba en malas condiciones, y tuvo muchas dificultades para ponerse de pie, el referí lo dejó continuar. Sin embargo, inmediatamente llegó el embate de Charlo, y luego de un uppercut de izquierda y un gancho al hígado, el argentino nuevamente tocó la lona. Cuando lo vi tambalear, sabía que no iba a levantarse, que estaba acabado, rememoró el pugilista estadounidense. Esto es legado, esto es algo que es legendario, soy una leyenda. Cuando eres duro, te pueden poner lo que sea de mandatorio. Yermel Charlo y su victoria ante Brian Castaño Yermel Charlo explicó que sintió nervios para esta contienda en la que se convirtió en el campeón unificado de peso Super Welter. Sentí que era mi primera pelea, estaba nervioso, señaló Yermel Charlo después de la victoria. Sabía que Castaño iba a dar todo, entrené muchísimo, vine en gran forma. Estoy muy emocionado por todo lo que mi hermano y yo hemos hecho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!